También los jardineritos de Huellitas compartieron con sus abuelos una jornada muy especial que queremos compartirla con ustedes. Bueno, hoy estamos en un día muy especial festejando lo que es el Día del Abuelo. Nosotros consideramos dentro del jardín que los abuelos son muy especiales y por eso decidimos compartir un tiempo de su vida y dedicarle junto a nuestros niños que siempre nos hablan de sus abuelos y de lo especial que son, de lo que comparten. Entonces, la idea de hoy es poder compartir desde el jardín, que es donde ellos están una mayor parte del tiempo de su vida. Y bueno, conocer a esos abuelitos que tanto a diario hacen por nuestros niños, así que realmente estamos felices. Hoy los recibimos, hemos preparado todo un homenaje, en especial hacemos algo de la época, de su época. Entonces, donde los niños van a poder apreciar, donde van a hacer un baile, donde van a poder apreciar una canción que hicieron para sus abuelos. Y bueno, después vamos a compartir una actividad que consiste justamente en algo muy importante, que es hacer una plantita, de la cual la van a tener que cuidar a diario para que justamente esta relación que es de niño y abuelo pueda ir creciendo. Bueno, además también queremos contar que en esta segunda etapa del semestre, que es muy importante, venimos con nuevas novedades, venimos inscribiendo, nuevos chicos, o sea, contamos con nuevos cubos para sala de uno, dos y tres años. La verdad que debido a la demanda que tuvimos, nos vimos como en la obligación de abrir. Y seguimos siendo el mismo jardín, con más niños, pero personalizados. Los esperamos a todos los papás que quieran venir a consultar. Este periodo de agosto justamente estamos abiertos. Hace unas semanas abrimos nuevamente la inscripción y bueno, ya contamos con nuevos niños en el jardín. Siempre apuntando a la misma calidad, a la experiencia y muy felices de seguir recibiendo hermanitos de nuestras ex abuelitas que pasaron por acá cuando nosotros iniciábamos el jardín. Así que realmente es una satisfacción poder contar con nuevos papás que nos siguen eligiendo por la experiencia y por la calidad del jardín, que siempre trabaja de la misma forma, con actividades pensadas, siempre tendientes a estimular cada una de las capacidades de nuestros pequeños, que es lo más importante. Así que el jardín, siempre que uno piensa en elegirlo, al elegir tiene que pensar que este jardín es un jardín que estimula todas las capacidades de sus niños. Eso nada más. Así que bueno, agradecemos por acompañarnos en este día muy especial. Y bueno, vamos a seguir mostrando las actividades para que los padres puedan tener la opción de conocernos un poquito más.